Y la propuesta del partido PDC de emitir un recomendable para que la Fiscalía inicie un proceso de investigación en el caso de supuestos espionajes causó debate en la Asamblea Legislativa. Recomendar una investigación a la Fiscalía en el caso de supuestos espionajes, lejos de alcanzar acuerdos y consensos en la Asamblea Legislativa, causó un acalorado debate y señalamientos entre partidos políticos. Las especulaciones y acusaciones entre ARENA y FMLN no se hicieron esperar. Incluso se trajo a cuenta el espionaje político. De nadie es secreto en El Salvador que estas gremiales en particular han sido críticas del gobierno actual. Nadie duda de eso. ¿Y quién no me asegura a mí que el espionaje no es de adentro? Pues, yo no me imagino unas instituciones como esas que tienen seguridad sofisticadísima. Este servidor conoce de algunos de estos temas. Y yo, con toda claridad, les puedo decir que en nuestro país sí existe un espionaje político. Que el que las hace, las imagina. Porque aquí se ha afirmado de que está seguro que hay espionaje político. Eso es grave. Y que lo diga un diputado es mucho más grave. Porque si sabiendo que hay espionaje político no se denuncia, no se le da la información a la Fiscalía, entonces se convierte en cómplice. La iniciativa solamente fue respaldada por el Partido Arena, mientras que los otros institutos argumentaron que el Ministerio Público ya tiene el rol constitucional de investigar. Por tanto, no es necesario un recomendable. Un recomendable sugiriéndole al señor Fiscal General de la República que cumpla con los apartados que establece la Constitución es hasta ofensivo. Si él ya conoce cuáles son sus obligaciones y sus facultades. En los últimos días, las gremiales como ANEP, Cámara de Comercio y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social Fusades denunciaron un supuesto espionaje al descubrir micrófonos ocultos. Pero en la Asamblea Legislativa, ante la falta de respaldo, la iniciativa fue enviada a la Comisión de Seguridad. Ahora serán los diputados de dicha comisión los que decidirán si emiten un recomendable para la Fiscalía. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández.